Damas y caballeros, bienvenidos sean a un nuevo episodio de las aventuras del gatito. Oigan, dicen que este juego es muy corto, ¿eh? No deberíamos estar muy lejos del final del juego, porque el juego no es demasiado largo. Estoy seguro de que iremos ya cerca del final. No sé qué tan cerca, ¿verdad? Pero cerca del final, vamos, eso es seguro. Nos quedamos justo en este lugar donde tenemos que hablar con Momo, que dice No puedo creer que encontraras a Doc y consiguieras el defluxor con esto. Ahora podemos buscar a Baltazar, vamos. Pues vamos, pero no me vaya a tirar porque me da cosa el agua. Yo nomás le encargo, señor Momo, que no me tire porque a mí me da cosa el agua, señor Momo. Me da mucha cosa el agua. Señor Momo. Momo-sama. Alcantarillas. Eh, sí, lo es. No, todavía le falta, dice Sana, ¿vale? Vamos como a la mitad, ¿no? Iremos como a la mitad del juego, más o menos. De hecho, por aquí debería decirme. Iremos como por la mitad, tal vez. Mire, señor, doy vueltas porque soy un gato. ¿Qué pasa si me tiro, señor? Claro que no me tiro, ¿sabe por qué? Porque soy un gato. ¿Y a los gatos no nos gusta la guagua? No nos gusta la guagua, señor Momo. Pero soy un gato. El gato feliz. El gato feliz. No me pase por ahí, señor Momo. Es que cae guagua y no me gusta la guagua. Ah, me mojo, señor. Me mojo, señor. Déjasela rayo en gatuno. Es entendible que sea un juego tan cortito porque, pues, es un juego barato. Es un indie y es barato. No encuentro la forma de abrir esa puerta. ¿Puedes echar un vistazo al otro lado? Claro, porque... ¿Para qué usar mis pulgares opuestos si puedo mandar al gatito, verdad? ¿Para qué usar mis pulgares opuestos cuando puedo mandar al gatito? A ver, por aquí. Por aquí. Por acá. Espero que no haya de esas cosas de un solo ojo. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Esos parecen huevos. Huevos de queso Oaxaca. Sabía yo, sabía yo, sabía yo. Huevitos de queso Oaxaca. Pero a mí me hacen los mandados. A ver, tengo que jalar esa palanca. Híjole, tengo que vencer a todos los quesos Oaxaca, si no, no se va a poder hacer esto. Mira tú. Mira cómo palpitan. Mira cómo palpitan los quesos Oaxacas. ¡Ay! ¡Voy! Hacemos la palanquita y corro, corro, corro. Corro por mi vida, corro por mi vida, porque soy un gatito. Corro por mi vida, gatuna. ¡Muérete! ¡Eso! Ahí le voy, señor. ¡Eso! No hay queso Oaxaca que pueda contra mí en este mundo. No hay ningún queso Oaxaca que pueda contra el gato supremo. Y solo con eso es buenísimo, dices, Ana. Pues sí. De eso se trataba, ¿no? Hacer un juego corto, pero bonito. ¿Cómo así? Era la intención de este juego desde el principio. Que fue un juego corto, pero bonito. Cuide del Michi XDXD. ¡Eso intento! ¿Por qué crees que no lo aviento a la guagua? Yo sé que a Michi no le gusta la guagua, John. Sé perfectamente que al Michi no le gusta la guagua. Entonces, no lo aviento a la guagua. Con la flecha a la izquierda. Ok. Mi queridísimo John Vélez, hermano. Muchísimas gracias por esa resuscripción. Ya el año completo, Vélez. El año completo. Un año completito. Muchas gracias, mi queridísimo John. Feliz aniversario, hermano. Feliz aniversario, mi querido John Vélez. Gracias por ese año acompañándonos aquí en el Planeta Gamer con esa suscripción. Parecen ratas. Yo creo que son las ratas modernas. Una combinación entre rata y bacteria. Cucarratas. Son cucarratas. O ratarachas. Son ratarachas. Ya tiene la negra, sí. Ya se puso la negra el John. Ahora, ¿qué pasó, señor? ¿Y ahora? ¿Qué hubo le? ¿Qué hubo le? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? Toda esta vieja maquinaria está rota ahora. Creo que no podemos abrirla de forma manual. Y otra vez tengo que hacer todo yo, ¿verdad? Claro que sí. ¿Por qué? Porque manden al gatito. Por eso. Porque manden al gatito. Al cabo, pues, ¿el gatito qué? No importa. Es un gatito, ¿verdad? Uy. Uy, ¿qué es eso? No puedo acompañarte, pero voy a seguir buscando una forma de salir de aquí. Ah, ok. Ya usó sus pulgares opuestos. Cuando encuentres a Baltasar y Clementín, diles que fui valiente. Ok. Ya usó sus pulgares opuestos. Y me va a mandar a mí, pero él se va a quedar. ¿Se está cansando, señor? No, ¿verdad? Porque es un robot. Y los robots no se cansan. Ay, no, manches. ¿Soy un gatito valiente? Yo soy un gatito valiente. ¿A que sí, gatito? Dice que sí. ¿Izquierda o derecha, gatito? Dice que a la izquierda, ¿vale? Vamos a la izquierda. Este lugar se ve bastante... Deprimente. Aquí hay un robot sin cabeza. Un robot decapitado. Y hay huevos de esta cosa. Corre. Pasa corriendo, gatito. Pasa corriendo, gatito. Más queso Oaxaca. No puede ser posible. Vamos recto, recto. Todo recto, amigos. No pienso atravesar por el queso Oaxaca. Vamos todo recto y ya está. Hola, ¿qué tal, Hammer? ¿Cómo estás? Ok. Por aquí. Por acá. Por acá. Por acá. Vamos bien. Tengo mala experiencia con las tuberías. De hecho, por eso estoy en este embrollo. Por andar saltando en las tuberías. Pero está bien. Vamos a confiar. Vamos a confiar esta vez. Hijos de su queso Oaxaca. No, Epsi. Regresate. ¿A dónde? El gato con botas. ¿Por qué en los videojuegos todos son inútiles menos el prota? Siempre me lo he preguntado. ¿Por qué soy el único ser funcional? ¿No puedo pasar por arriba de la tubería? No. Esto va a ser un córrele que te alcanzo. ¿Vale? Un córrele que te alcanzo. ¿Ahí hay una palanca? Modo primitivo. Modo primitivo activado. Modo primitivo activado. Modo primi... ¡Ahíjos de la... ¡Córrele, gatito! ¡Córrele, gatito! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Córrele, gatito! ¡Uy! ¡Pero qué agilidad! ¡Pero qué agilidad, señores! ¡Pero qué tremenda agilidad! ¡Ahíjos de la... Voy, 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 voy. ¡Córrele, córrele! ¡Cúrrele, gato! ¡Cúrrele, gato! ¡Cúrrele! 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 ¡Uy! ¡No, manches! ¡Son demasiados! ¡Son demasiados, banda! Vale, aquí ya les dio cuscús. El gatito ha ganado. ¿Qué sientes acerca de haberle ganado a los alienígenas, gatito? Dice que es magnífico. Dice que es magnífico. Y que no sabe si son alienígenas, pero que... Que se siente magnífico, dice. Vale. Vamos para acá. Vamos para acá. ¿Gatito? ¡Gatito, gatito! ¡Gatito, gatito! El gatito, gatito. Vale. Por lo menos, mira. Veamos el lado amable de todo esto. Podría ser peor. Podría salir un queso Oaxaca gigante. Y de momento solo hay quesos Oaxacas chiquitos. Si salieron queso Oaxaca gigante, no tengo idea de qué podría hacer yo contra él. Hackeamos la puerta. ¡Ay, qué es eso! Lo observan, sí, ya vi. Ya me di cuenta. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Andenles, mendigos! Nadie se mete con Epsilon, el poderoso Michi. ¡Ay, hijo de...! ¡No! ¡Vienen un buen! ¡Vienen un buen! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Eso, por acá no llegan, ¿eh? Por acá no llegan. ¡Ja, ja, 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 mendigos! ¡No sirven para nada! Pero es que, mira, los ojos me vieron y se enojaron. Los ojos me vieron y como que les dio furaje. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué les hizo el gatito? No les hizo nada malo como para que me estén odiando tan drásticamente. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué onda, Sebas? ¿Cómo estás, hermano? ¡Qué milagro! ¡Qué milagrazo! Tengo miedo. ¡Uy, imagínate el gato! Aquí están los ojones otra vez. Voy a afilar mis uñas. Enfrente de los ojos. Porque soy un gato. Listo. ¡Qué mendigo miedo! Eso solamente quiere decir que el queso Oaxaca está vivo. ¿Oh? ¿Qué es esto? Pero es que, es que ese queso Oaxaca es una entidad viva. Ese queso Oaxaca está vivo. Pero qué carambas. Ve ese ojote de ahí. Y ese ojo es todavía más grande. Y voy rumbo a un ojo todavía más grande. Da ñañaras. ¿Te da tripofobia? Ay, ojón. Defiéndeme, boboxito. ¡Explotó! ¡No! No, me quedé, me quedé sin rayos láser. Me quedé sin rayos láser. ¡Córrele, córrele, córrele, gatito! ¡Córrele, peludo! ¡Córrele, pequeña criaturita peluda! ¡Córrele, pequeña criaturita peluda! ¡Ay, jodos de eso! ¡No, no, no! ¡Que me comen, que me comen, que me comen, que me comen, que me comen! ¡Que me comen! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me los bailo, uy me los bailo! ¡Pero qué agilidad tengo! ¡Pero qué agilidad tengo! ¡Pero, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Pero qué agilidad tengo, señores! ¡Soy un gatito pro! ¡Soy un gatito pro! ¡Gatito pro! ¡Uy! ¡Uy! ¡Córrele, córrele por acá! ¡Córrele por acá! ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto! ¡Estoy muertísimo! ¡No es cierto, no es cierto, no es cierto! ¡No es cierto, no es cierto, no es cierto! Vale, por ahí no es Por allá tampoco Voy a seguir subiendo allá La puerta roja, la puerta roja, la puerta roja No sé por qué me regresé ¡Oh, oh, oh! No, no te cierres, no te cierres, no te cierres ¡No se cerró! Se dieron por vencidos muy rápido Porque si alcanzaban a pasar Mamá y ratones Ay no manches Boboxito Boboxito Ah está vivo Está vivo Estaba oscuro Estaba solo Sentí como si estuviera de vuelta en la red Pero tú me salvaste Gracias amigo Obtener tanto poder fue duro para mi núcleo El defluxor está completamente destruido Tendremos que tener cuidado Ya no tenemos lucecita Ya no tenemos la lucecita Que mata a las A las albóndigas con patas Oficialmente no podemos Pelear contra ellos Solo correr Y eso es muy malo Obviamente Eso es muy malo Por obvias razones amigos Ah lo reviviste Con tus patas Claro Mis patitas peludas Son mágicas Mis patitas peludas Son super mágicas Roboxito Kuhn está vivo Apenas ¿Por qué se lo lleva el tren? A ver ¿Qué hay por aquí? Ay mira Momo ¿Si es Momo? No no es Momo Hola ¿Tú eres Momo? No no eres Momo Te pareces a Momo Un viajero de las alcantarillas Hace mucho que no veía Alguien como tú Baladín se llama ¿Eres el que nos contactó antes? ¿El pequeño forastero? El forastero Baltazar Te ha estado esperando Está meditando En lo alto De nuestro pueblo Guau Un basurero Increíble El científico al que ayudaba Solía tener una máquina Como esta Estaba enfermo Era su última esperanza Entró en la máquina Pero yo no estaba con él Estaba solo ¿Qué estaba haciendo? Se cargó Se cargó a sí mismo A la computadora Como si fuera un archivo Y luego todo fue diferente Pero algo salió mal Con la carga Estuvo atrapado Durante cientos de años Hasta que Apareció un gatito Se los dije Que ese men era humano Se los dije Que ese men era humano Se los dije Que ese men ¿Se acuerdan? No Yo desde el primer episodio Se los dije Que yo tenía un presentimiento Con este men Sí 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 Se los dije Se los Era Sí Era yo Yo era el científico Yo era humano Necesito Un momento Ok Necesita asimilarlo El robotsito Necesita asimilarlo Yo ya lo sabía Al chile Yo ya lo sabía La verdad ¿Tú quién eres? ¿Eres Momo? Digo ¿Eres Baltasar? Perdón Necesito un momento No tengo ganas De hablar ahora Ese señor Está pitando Las paredes Sería muy desafortunado Que llegara Una pequeña Criatura peluda Y tirara Estos botes De pintura En el Ups ¿Qué más olvide? Debo haber tenido familia Amistades ¿Qué les pasó a todos? Quería abrir la ciudad Pero quedé ¿Queda alguien A quien salvar? Pues los robots ¿No? Digo O sea Yo sé que son robots Pero Han evolucionado Después de tanto tiempo Después de tanto tiempo Que ha pasado Los robots Han evolucionado Ya Su inteligencia artificial Ya no es lo que era Cuando servían A los humanos Hola señor ¿Me puede subir? Es que yo no puedo Porque soy un gatito Bendigo señor Ojalda No me subió Bueno voy a por acá Por acá Hola ¿Tú eres Momo? Digo ¿Tú eres Baltasar? No sé Tiene cara de Baltasar Maldad pura Mi gato dice ¿Qué es esto? Ese men se conectó A los televisores ¿Qué dice? Oye ¿No sabes que no hay Que interrumpir a la gente Durante meditación Trascendental? Ah Eres tú Estabas con Momo Cuando recibimos Esa llamada antes Me alegro de conocerte Por fin Forastero ¿Conoces a Momo Y Doc? Así que Ya sabes un poco Sobre los forasteros Los extraños Su recuerdo Me calma Momo se quedó En los suburbios Me enteré De que ayudaste A encontrar a Doc Y Clementine Ahora está en el centro Si todavía quieres ver el exterior Ella es la que puede llevarte allí Por favor Por lo visto Disculpa por apagarme a mi Soy humano Quizás el último que queda en el mundo Ahora Mira lo que queda de mi Me acordé de tantas cosas ¿Cuánto habré olvidado? Si encontramos a Clementine Quizás podamos restaurar Mis recuerdos Y llevarte también a casa Podemos volver a trabajar Y obtener más información De los compañeros O seguir hasta el centro Ok La música está un tantito fuerte La música está un tantito fuerte La verdad Hola señor ¿Qué tiene? ¿Qué tiene que pueda tirar? ¿Tiene algo que pueda tirar? Es que soy un gato señor Es que soy un gato Y tiro cosas Según él Dice Que él es el único humano que queda Pero técnicamente Ya no es humano Porque ya está en el cuerpo de un robot Lo que hace que te cuestiones ¿Qué es un humano? ¿No? O sea Esto básicamente hace que te cuestiones ¿Qué carambas es un humano? ¿Somos humanos por nuestro cuerpo? ¿O somos humanos por nuestra conciencia? Porque si somos humanos por nuestra conciencia Si somos humanos por nuestro cuerpo Él ya no es humano Si somos humanos por nuestra conciencia Estas criaturas Que jamás fueron de carne Siempre fueron máquinas Han evolucionado al punto De tener una conciencia Como la de los humanos ¿Eso los hace humanos? Ese es el dilema moral más grande del mundo No sé si han visto la película Que se llama El hombre bicentenario Pero esa película básicamente Te plantea exactamente lo mismo Plantea exactamente la misma pregunta ¿Qué es un humano? ¿Cómo puede alguien definirse como humano? ¿Es por su conciencia quizás? ¿Es por su cuerpo? ¿Por sus capacidades? Ese es el dilema moral que tenemos ahora mismo El robotsito este Tarde o temprano se va a ver envuelto en ese dilema moral En decir ¿Seguiré siendo humano? ¿O ya no seré humano? ¿A lo mejor la conciencia? Buena pregunta Todos somos bots Listo ¿Las dos? Ya lo veremos Estoy seguro que este juego Va a culminar En la resolución de ese dilema moral Usar objeto Dudo mucho que la foto sirva para esto Necesitamos una especie de batería Una cuerda Digo un cable Hemos llegado muy muy alto Ya me quitaste el sueño Epsilon Preguntas filosóficas Ya no podré dormir por esa pregunta Si no han visto la película del hombre bicentenario Véanla Está muy bonita Mira Esto es una estación de metro Había olvidado por completo que existía este tipo de transporte Podías viajar a cualquier parte de la ciudad La gente lo usaba para ir a trabajar Yo también solía ir en él Cada mañana después de despertarme Después de despedirme de mi familia en casa Otro recuerdo Me acuerdo Me acuerdo Estaba haciendo esto por mi familia Pero ya no están Fue hace mucho tiempo Querían ver el exterior Pero qué importancia tiene ahora Qué les ocurrió Qué les pasó a todos No lo sé Pero estoy seguro que más adelante sabremos En fin Ya estamos cerca del centro Vayamos a encontrar a la tal Clementine Tenemos una foto suya Podemos mostrársela a algunos de los compañeros de por aquí Quizás nos indiquen la dirección correcta Otro recuerdo desbloqueado Otro recuerdo desbloqueado El metro A ver A ver ¿Me estás diciendo que aquí también hay robots? Ay sí Ay mira Hola ¿Cómo está usted? Mire soy un gato Míreme Míreme Soy un mendigo gato ¿Le gustan los gatos? Recordar ¿Qué es esto? Libros Hay muchos libros aquí El legado de la prueba De Turing La ética De la inteligencia artificial Conozco algunos Tenía una biblioteca Recuerdo que no había nada como el olor de los libros Y el pasar de una página a otra Era una sensación casi como un consuelo Un libro era como pasar tiempo con alguien ¿Qué? O sea Tiene un fetiche con los libros Entendido Oiga ¿Usted me puede decir si conoce a esta persona? Creo que no habla ¿De quién corren? ¿Policía? ¿Policía? Hola Amigo delincuente Déjame el paz No soy a quien buscan Si buscan a Clementine Seguro que se esconde en la resistencia Uy Ella es Clementine Y al parecer es una delincuente Se busca Clementine Problemática Forastera Rebelde Si la ven Informennos Válgame Estamos buscando a una delincuente Banda Detrás de la foto hay un símbolo Debe buscar ese símbolo Es el mismo símbolo de la resistencia Digo, de los forasteros según yo Objetos Examinar Rotar objeto Ah no De hecho es uno diferente Dice No Puntitos verdes Puntitos rojos No Puntitos verdes Puntitos rojos Puntitos verdes Puntitos rojos Puntitos verdes Puntitos rojos Hola señor del cono en la cabeza Si sabe que eso no es un sombrero ¿Verdad? Si sabe que lo utilizaban Para medir el tránsito Espero que sí Espero que lo sepa señor Porque si no Qué triste su vida De ignorancia No 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 Mira Puntitos verdes Y puntitos rojos Vale Es el 3-5 Eso quiere decir que Este es el primer piso Vale Segundo piso Ok Los puntitos verdes Representan el piso Vamos al tercer piso Aquí debe haber 3 puntitos verdes En las puertas Correcto Número 1 2 3 4 Y 5 Aquí es Soy el gato más listo Del mundo Soy el gatito más Inteligente Del universo El gatito más Inteligente Del mundo No señora No me golpee Espérese Pensé que eras un senti Da igual ¿Quién eres? ¿Qué eres? Tengo esta foto de usted Espera ¿Entonces Baltazar Finalmente decidió Enviar a alguien? Supongo que eres Mi nuevo recluta No eres muy grande ¿Cómo te las arreglas En las alcantarillas? Supongo que debes Ser bastante ingenioso Eso señora Soy inteligente Soy muy inteligente Estuve buscando Una forma de salir Al exterior Desde que dejé Armiga Pero Los sentinelas Siempre están Vigilando Ahora que estás aquí Puedes ayudar Sígueme Ok Al parecer Ella es Clementine Estuve trabajando En un plan Para usar Este viejo metro Desde hace un tiempo Hasta tengo Las llaves Para ponerlo En marcha Todo lo que necesitamos Es una batería Atómica Atómica Para que funcione Sé que Neko Corporation Tiene una guardada En su fábrica Neko Corporation Yo soy un Neko Tengo un contacto Que puede ayudarnos A infiltrarnos No sé cómo se llama Es el robot Con un Con una Cazadora Bomber Y una cadena De oro Es el robot Con una cazadora Bomber Y una cadena De oro Llévalo este mensaje Ok Alguien pequeño Y veloz Como tú No debería tener problemas Para escabullirse Dentro de la fábrica Una última cosa No dudes en pedir ayuda Esta ciudad Está llena de información Por eso Pero eso sí Aléjate de los sentineles ¿Por qué? Si a mí ni me buscan Yo no soy Al que están buscando Señora Déjeme le digo Déjeme le digo Que yo no soy Al que están buscando Cazadora Bomber Y cadena de oro ¿Qué es una cazadora Bomber Alguien ¿Alguno de ustedes Podría ayudarme Diciéndome Que caramba Si es una cazadora Bomber Que yo no tengo Ni la más mínima idea Cadena de oro Cadena de oro Cadena de oro ¿Eres tú? Cadena de oro No tienes ¿Tú tienes cadena de oro? No tienes cadena de oro ¿No será el compa Que estaban arrestando? Cadena de oro No tiene ¿Tú tienes cadena de oro? No tienes cadena de oro Tú tampoco Tú tampoco Cadena No toques nada No hagas ruido A ver Seguro que es Blazer Es un cliente habitual Acabo de verlo Usmeando detrás De mi tienda No tengo idea No tengo idea De que Ya está Ya está Atrás de su tienda Atrás de su tienda Hola Hola ¿Eres tú? Señor Le veo las nalgas Espérese Blaze Detrás de su tienda ¿Será por aquí? Es ese Es este Es este men Cadena de oro Cadena de oro Guau Es él Es él Ya está Ya está Hola jóvenes Guapetones ¿Qué onda Cés? ¿Cómo estás? Bienvenido Estoy ocupado ¿Qué quieres? Ten ¿De dónde sacaste eso? Ah Estás con los foras ¿Mi contacto? Bien Te cuento sobre La batería atómica La batería Alimenta La fábrica De Neko Corp Que está justo allí Pero toda esta zona Está restringida Y bien vigilada Revisan a cada persona Que entra Y expulsan A cualquiera Que no sea trabajador Tengo una idea Consígueme un chaleco De trabajador Y un casco De trabajador Mientras Yo me quedo aquí Para ver si descubro Una buena ocasión Para entrar Claro Yo hago todo Vale Ahí no hay nada Hola Buenas 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 Un chaleco ¿Usted me regala Su chaleco? Disculpa Pequeño No puedes jugar aquí La fábrica Neko Corp No es lugar Para una bola De pelos Como tú El acceso Está restringido Pero solo Por un tiempo Si puedes esperar Unos años Volveremos a abrir Un chaleco Y unos A ver Le voy a preguntar A ese trabajador Igual y él sabe En Neko Corp Trabajamos todo el día Para recoger la basura Y enviarla Abajo Donde se recicla Y reutiliza Hablando de abajo Hace tiempo Que no tenemos Noticias de ellos Casco y chaleco Casco y chaleco Chaleco y casco Este men Está hasta las chanclas Este men Está hasta las chanclas Este ¿Cómo le explico Señor Que soy un gato Y usted Está dormido Justo debajo De esta caja De botellas Y Pues Yolo Eso me duele Hasta miris Ya lo desperté Ese tiene un chaleco Ojo Ojo Que este tiene Ojo Que este tiene un chaleco Este tiene un chaleco Oiga Me da su chaleco Oiga Me da su chaleco No se le cayó El casco A ver Déjame ver Si no tiene el casco Por ahí tirado Ven ustedes Un casco 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 No veo Ningún casco Pero voy a seguir Ese men Ese men De seguro Va a algún lugar ¿Es este? Es este ¿Verdad? Uh Estoy infiltrado Estoy infiltrado Amigos No sé por qué Pero estoy A ver No sé para qué Pero estoy infiltrado Bú Soy un gato Ay Le valió chorizo A ver ¿Para qué vine aquí? Pues Aquí venden Cascos De casualidad ¿Qué hace este men aquí? A ver Déjale Nadie puede entrar En la tienda Mientras estoy Reponiendo mercancía Y viendo Lo incompetentes Que son esos dos Podrían tardar un tiempo Ah Ya veo Ya vi por qué Hay dos maneras De entrar Una es en la caja Y la otra es aquí Ahora Lo de Reponiendo mercancías Me lo paso Por el arco Del triunfo Porque Yo quiero un casco Pero este men No vende cascos Estoy total y con Ahí está el casco Ahí está el casco Vale El casco Lo tenemos ¡Ay! ¡Ay! Que me fatean Vale El casco Lo tenemos El chaleco En la tienda De sombreros Venden el casco Lo lógico Es que el chaleco Está en la tienda De ropa ¿Cierto? Y ahí está el chaleco Mira tú Mira tú el chaleco Quiero ese chaleco Señor ¿Me lo regala? ¿Me lo regala, señor? No, no, no No vas a robar eso ¿Destrucción de propiedad? ¿Destrucción de propiedad pública? ¿Les parece si utilizo Mis pequeñas y delicadas Garritas para destruir todo? Mira, mira Voy a destruir tu alfombra Vale, creo que esto no funciona ¿Por qué? ¿Por qué esto me pide usar objeto? En primer lugar Introducir objeto Necesito un casete Mira, este trae un radio Oiga La vida es aburrida Desde que los sentinelas Pusieron cámaras En nuestra residencia Cámaras, ¿eh? Oye, idiota También podemos verte Ay, qué grosera, señora No manche Ey, esas cintas son nuestras ¿No sabes que robar es malo? Podría darte una Pero tendrás Que hacer algo por Yanma Por Miko Y por mí Los sentinelas Instalaron tres cámaras de seguridad Para vigilarnos Vale Cámaras de seguridad Ya está Ya está Solucionado Qué bárbaro eres, Pablo No es como que les pueda hacer algo A las cámaras, ¿sabes? Ay, no, sí que puedo Mira Mira tú Vale, sí puedo Sí puedo A ver Así Así Vale Tres cámaras Esas son las tres cámaras de seguridad De las que me hablaban Bien hecho No pensé que pudieras hacerlo Toma Ten tu premio Te lo ganaste Obtuvimos una cinta Ven, se los dije Que eran las cassettes A la tienda de ropa Que está por acá Oh, yeah Aquí Colocar Introducir objeto ¡Cólele! ¡Cólele, Waldo! ¡Vámonos! ¡Cólele! ¡Uy, Michila! Michila Michiladrón no existe Michiladrón no existe El Michiladrón no existe Es una Conspiración Del gobierno Para que ustedes crean Que los gatos Se roban nuestros impuestos Y no es cierto Michis Brian El Michi Brian Les quieren engañar Diciéndoles que existe El Michi Brian No es cierto No existe El Michi Brian El Michi Brian No existe Ya te la sabes Cámara El Michi Delatán Ese pedazo De canción Super alto Del reggaetón Que hay Por supuesto Que sí Están muy bien Me aprieto un poco De la cintura Pero me sirve Bien Entra en esa caja Y te llevaré escondidas Eh Venga Llegó mi hora De descansar Ese pedazo De canción Superó a todo El reggaetón Que existe en el mundo Oigan El otro día Por cierto Hablando de reggaetón ¿Qué digo el otro día? Hoy en la mañana Me topé con una Una noticia Que dice Que Bad Bunny Es lo que más se escucha Y me da tristeza Decirlo Me duele En lo profundo Del alma ¿Sabes? Pero resulta Que la música Que más se escucha En México Es Bad Bunny Y Bad Bunny Pues nada Eso Hasta me da Sentimiento Hasta como que Me da Me da Hasta como que Me da cosa Es triste Nuestra situación Actual Pero resulta Ser que Lo que más se escucha En México Es la música De Bad Bunny Y el principal Público De Bad Bunny Pues está En México Vale Me voy a tener Que cuidar De esos robotsitos 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 Uy Sigilo Sigilo No puede ser No puede ser ¿Por qué? ¿Por qué sigilo? Ay no Algo me va a dar Ay que me da algo Por aquí Vale Vamos bien El gatito Sigilos Que cerquita Estuvo eso Que cerquita Estuvo eso Michi Vándalo El Michi Vándalo Muy bien Vamos para acá Nos bajamos por aquí Corremos por acá Vamos por Akuya De este lado Ahora Está ese Bobot Está ese Bobot Vale Hay que ir por La sombra Hay que irnos Por la sombra Del Bobot Por la sombra De la caja esta Mira Viene Viene Oh 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 Por poco la riego Me confié Me confié De que la sombra Era así Inmediata Y no es cierto La sombra No es inmediata Chat Por poco Por poco Y la riego Eso Que gatito Tan sigiloso Pero que gatito Tan sigiloso Soy Gatito Gatito sigilos Gatito sigilos El gatito sigilos Me dicen El gatito sigilos Me llaman Vale Hemos pasado Ahora llegaremos Uy Lásers No 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 señor Los lásers Son mis peores Enemigos Pero nada Que no se arregle Dentro de un tambo Señores Nada que no se arregle Dentro de un tambo ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Que lo he logrado Es Kitty Patita Suave Soy Kitty Patita Suave El Michi Ninja No existe El Michi Ninja Sigilo Michi Ahora de poner la canción Que indica Que alguna Que alguien va a morir No, no, no Crash Espérate 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 Nadie va a morir Ahora mismo Son tiempos oscuros Harry Exactamente Tiempos oscuros Están por venir Señor Calamardo Calamardo Tiempos muy oscuros Don Cangrejo ¿No cree que está exagerando? Bienvenido a la apocalipsis Señor Calamardo A ver Esto Hay que llevárnoslo A algún lugar ¿Esto qué hace? Yo creo que esto va a ser así Y así ¿Podré subir por aquí? No se puede A ver Ven para acá gatito Digo tú Cajita Nos llevamos La cajita Por este lado La ponemos justo Por aquí Aquí la detenemos Me subo por acá Luego salto por acá Luego confío en que los gatitos Siempre caen de pie Así que Me tiro por acá Efectivamente Siempre caen de pie Después Después jalo esa palanca Se abre la puerta Y luego jalo la cajita Y me la llevo para acá Y luego para acá Yo creo que por aquí está bien Por aquí está bien Dejamos ahí la cajita Sacamos esta otra cajita Me la llevo por este lado Y esa la ponemos Pues ahí que se quede Ahí que se quede Ahí que te quedes Dije Ah, mendiga Cajita, de veras Aquí cajita Eso Eso Cajita buena Cajita buena Y luego yo me paro por acá Y esta la va a terrir Ok Voy a necesitar esto El tambo Seguiremos con el tambo Epsimichi Alvin Epsimichico Epsimichi Alvin Oh, pero están estas cosas Y no puedo pasar Ay, pero que son esos lagas Pero ve Pero que tremendos lagas Vale, se traba, se traba Pero como Apenas Llega y tómala Ahí te van Cinco suscripciones en toda la cara Para que aprendas Para que aprendas quién soy Que tú no sabes quién soy Soy Zikor Grande hermano Te lo agradezco muchísimo De verdad Eres enorme Gracias por ayudarme Para seguir creciendo Regalando esas cinco suscripciones Hermano Un abrazote grandísimo Que rifado Recoger batería de gatito Recoger batería de gatito Ha sonado la alarma Todos me persiguen Híjole Zikor Híjole Zikor Hello Dice el Zikor Bienvenido Mi queridísimo Zikor ¿Qué andas haciendo? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal va tu día? Lo tenemos Rápido Salgamos de aquí Antes de que aparezcan Los sentinelas Tenemos que devolverle Esta batería A Clementine Ok Supongo que Escapamos Por aquí Sentinelas 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 Estamos listos Para las aventuras Del gatito Michi Esto va en honor A Zikor Y las cinco suscripciones Que se acaba de aventar En honor al Zikor Y las cinco suscripciones Que se acaba de aventar Clementine 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 Clementina Clitina Tinatina Clementine Híjole Ya me cerraron aquí Vale caca Ah pero soy un gato Soy un gato Así que me vale cacahuate Ah Están en todos lados Están en todos lados Están en todos lados Soy una caja Soy una caja Soy un gatito en una caja Me respetas al gatito en la caja, por favor Al gatito en la caja me lo respetas Ok ¿Por dónde subo? Por allá Gatito en la caja No, esa escalera está cerrada La única escalera por la que podría entrar Sería por esta Así que habrá que cruzar por aquí Venga Por este lado Eso, la escalera Bien, tercer piso Cruzamos por aquí Cruzamos por acá Eso es Ya llegamos con Clementina Venga, Clementina Tengo la batería atómica que me pediste Núcleare ¿Qué tal? ¿Clementina? 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 ¿Y la cleme? Oye, no está cleme ¿Está arriba? Creo que cleme está en la parte de arriba Voy a jalar esta telita de acá Ok Ok Subo Subo Cleme Me voy a dormir Me voy a dormir Es lo único que Es lo único que me queda Clementina le da duro a la piedra ¿Tú crees? No hay rastro de Clementina Ah ¿Qué es eso? Parece que una especie de mensaje codificado Vamos a tener que jugar a los detectives Para averiguar qué le pasó Mira Para B12 y el gato La respuesta está en mis cosas Y luego hay cuatro símbolos Está firmado por Clementina Échale un vistazo Vale Este A ver Uno Es una Maceta Con un dumpling A ver Uno es una maceta Con una planta Y un dumpling La otra Es la piedra La piedra que se fuma Clementine El otro Es un Una mesa con un florero Y el otro es una lámpara de lava El último sí que lo entiendo Lámpara de lava Esto es un incienso Mis sensores solo pueden detectar sustancias químicas inofensivas En estado gaseoso No pueden recrear la sensación de calma Que recuerdo Al igual que yo Los compañeros no pueden oler Así que me pregunto por qué hacen esto También hay un mensaje escondido debajo del contenedor Dice Estoy con La Clementine Se mete chemo Piedras Estas gemas de valor medio y pureza baja El brillo parece haber sido añadido artificialmente Tal vez actúa como un faro para que encontremos algo útil Bingo Hay un mensaje Dice Blazer Estoy con Blazer Si no Estoy con Blazer Ese es básicamente el mensaje Rompo Aquí está Mira Mira, mira, mira La lámpara de lava No tengo ni idea de qué es esto Pero su brillo es fascinante Disculpa Estaba en otra parte Ni siquiera vi este mensaje de aquí Dice Club Está con Blazer en el club Está con Blazer en el club Ya está descifrado No necesitamos buscar más Es un cono Una pipa Está bien que Clementine le echaba el humo Pero no para tanto Una cosa más rara para tener en un departamento Es así como los compañeros ven a los humanos Es gracioso, creo Mira, dejaron algo aquí Dice Ven al club Estoy con Blazer Ven al club Lotería Bien hecho Ahora vamos a buscarla No tenemos mucho tiempo Ya teníamos el mensaje descifrado Desde hace un siglo Méndigo robotsito Nomás te gusta hacer batallar a la gente ¿Verdad? Nomás te gusta hacer batallar a la gente Robotsito Uy Uy, que me cachan Uy, que me cachan Voy para aquí Voy para aquí Ya me salí En el club El club estaba cerrado Supongo que el club ya no está cerrado Ya podemos avanzar Ahora sí todo chido Necesidades del guión Sí Hola Vengo al club ¿Me deja entrar? Este sitio no es para ti Lárgate Ay, que mendigo Hola ¿Tú eres Clementina? No Mira, soy un gato Odio este club Está lleno de farsantes Pero al menos No hay sentinelas Ok Farsantes Debe haber alguna manera De entrar a este club Ay, ahí está Mira Oye, tú ¿Me ayudas? Es un trabajo duro Limpiar las calles Para que luego Las ensucies otra vez En fin Así es como funciona el mundo Allá está Clementine Si es ella, ¿no? Si es ella Clementine Voy a subir por aquí Por aquí Y luego por aquí Y luego de aquí Me paso por acá Mira, aquí hay un men Este men yo ni siquiera Lo había visto Vamos por aquí Hola Clementine ¿No eres Clementine? Alex Oye ¿Cómo llegaste aquí arriba? ¿Quieres aprender? ¿Quieres prenderte a la fiesta? Vamos Salta Y ven a tomar algo ¡Eh, eh, eh! ¡Qué buena persona es usted! Se va a ir al cielo Con todo y zapato, señor Ahora Haré mi trabajo de gato Que es romper las botellas Y tirar todo Ahora Si me permiten Seré el gato De la fiesta Tiro 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 Maravilloso Maravilloso ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puedo tirar? ¿Qué más puedo tirar? Hola Voy a tirar esto Si no le molesta Si no le molesta Y si le molesta Me da lo mismo Recoger bebida extraña La recojo Y tiro lo demás Porque soy un gato Soy un gato Y eso lo hacemos los gatos Así nos las gastamos los gatos ¿Qué acaba de pasar? ¿Pero qué acaba de suceder? Cuando era humano Pero espérate Relájate Relájate tantito Cuando era humano Mis amigos Si yo nos reuníamos Y estábamos de fiesta Hasta la madrugada Incluso aunque tuviéramos Que sufrir Las consecuencias De la resaca A la mañana siguiente Era bueno Encontrar alegría A pesar de La superficie Inhabitable Y las condiciones De vida subterráneas Eran cada vez Más miserables Y estaba la codicia Capitalista De empresas Como Neko Corp Y el estado policial Creado por los sentinelas Ahora recuerdo Por qué hacíamos eso Ok ¿Serán amigos del Crash? ¿Qué clase de...? Nada más bajé Para eso, Chad Tiro esto Adiós Adiós Botella Botella Adiós la botella Adiós la botella Adiós la botella Hola Estoy buscando a Clementine ¿Me ayudas? Hola a todos Soy DJ Matt Key Que empiece la fiesta Esta primera canción Es una petición De nuestro amigo De dudosa reputación Blazer Este club es una porquería Cuando quise entrar A la sala VIP de cuarta Me echaron A mí ¿Puedes creerlo? Así que robé esta palanca Porque se me dio la gana Si me traes un trago Te daré esta palanca No la necesito Y no la quiero Y no quiero que me agarren con ella Yo traigo una bebida Joven Mire, mire Ah, gracias amiguito Aquí tienes Tal y como lo prometí Tengo una palanca Acabo de conseguir una palanca Palanca A ver Palanca número 2 Ok Este No sé para qué hice esto Hola Sube la palanca por ti Ah, gracias Muchas gracias señor Que amables ustedes Que agradable sujeto Ahora voy a tirar todo esto Porque soy un gato Y eso hacemos los gatos Ahora voy a presionar Este botón Y voy a presionar Este botón Y voy a presionar Este botón Vale Creo que este botón Se queda así Creo que esto va a ser así Vamos para allá Vamos para allá Vamos para Ok, vale Pensé que se me había explotado la play En el escenario Si ya lo vi Ya me di cuenta Ahí están ellos Mira Ahí están ellos Tengo que llegar ahí Hola ¿Cómo está usted? Raf Tengo una relación muy buena Con los sentinelas No entiendo por qué La gente se queja tanto Con ellos Ay, pues sí Porque usted se lleva bien Con ellos, ¿no? Por eso No sea menso No sea ridículo señor Por favor Póngase a pensar Tienen a La tienen secuestrada ¿Qué le pasa? ¿De qué me perdí? Clementine Ok Dos pájaros de un tiro No eres tan inteligente como pareces Gatito Pero bueno No es nada personal Los negocios Son solo Son los negocios Amén Digo Si sabes que te puedo Rasguñar los circuitos ¿Verdad? Los negocios Son dinero Y valoro Mucho más El dinero Que la amistad A la camaradería O la camaradería Son todos suyos ¿La policía? Bueno, gracias por haber visto esta serie La serie del gatito Epsiliano Espero que les haya gustado Y si les gustó Pues no se olviden De seguirme en mis redes sociales No se pierdan el próximo ¡Ay no! Que sigue vivo Vale Seguimos Bueno Vivo Pero enjaulado Voy a dar vueltas Hasta que algo Voy a dar vueltas Hasta que algo pase Balanceo 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 más Balanceo más Balanceo más Balanceo más Balanceo más Eso Bien gatito Tú eres un crack gatito Tú eres una fregonería gatito Dice que lo sabe Dice que él sabe perfectamente Que es una fregonería Ah Qué locura Y mi robotsito ¿Dónde está? ¿Dónde está Arturito? Se llevaron a Arturito No me lo puedo creer No me lo puedo creer Chat Si quieren saber Qué pasó con Arturito No se pierdan El próximo directo De las aventuras De Michi Epsilon Solo aquí Por mi canal de Twitch En Epsilon GameX No me lo puedo creer